Así que, para quienes fueron víctimas de un tiempo y un modelo económico donde el trabajo competía con la escuela, los socialistas vamos a proponer un plan de choque para la reinserción formativa de 700.000 jóvenes sin titulación y sin empleo en un periodo récord de seis meses. El objetivo es ofrecerles la posibilidad de acreditarse en competencias imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo, insisto, de seis meses. Y el programa se desarrollará con la suma de tres acciones. La primera, la oferta pública de cursos de competencias clave para acceder al empleo. La segunda, la elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar esos cursos. Y la tercera, la realización masiva de pruebas de acreditación de esas competencias clave en un breve espacio de tiempo, insisto, seis meses, en cuanto lleguemos al Gobierno de España.